¡Suscríbete! 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 ¡Baden de Señor! ¡Suscríbete! ¡Instatedproducción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirando elefantes rosas, la adrenalina se me desborda Pásame otra vez la cucharita, esta de fresa en la lavadita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? ¿Tienes mi dinero, punk? ¿Tienes algún agua de coco o algo así? Necesito un electrocrito. ¡Es un poco caliente, ¿no? ¡Muy, tienes una muerte de algo o algo! ¿Puedo te matar ahora? ¡No, hermano! ¡No me! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Pero ese es mi chico! ¡Ah, pero ese es mi chico! ¡He has betrayed a todos los que he conocido! ¡He's got you involved with the federal government! ¡He's messed up several business ventures of mine! ¡He has got to go! Y, you know what? ¡I'd like to say that this isn't personal! ¡But it is personal! ¡But the feds, man! ¡The feds have told me to kill Trevor! ¡And I obviously can't kill them both! ¡The feds! ¡Steve Haynes, Dave Norton! ¡I own shopping malls! ¡I would not employ those two clowns! ¡And I make one phone call! ¡Their careers, they are over! ¡So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter! ¡Or B, a billionaire! ¡Who even the president lets finger his wife! ¡Or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours! ¡And have everybody in the goddamn state crawling up your ass! ¡A, B, or C! ¡Time's tickin', pal! ¡Beep, beep, beep! ¡And your answer is! ¡Man, you know what? ¡Man, fuck you! ¡Genius answer, pal! ¡Total genius! ¡But time is running! ¡You think about it! ¡Me! ¡I got a triathlon coming up! ¡And I am in deep training! ¡B, bye! ¡Man, fuck! ¡Man, fuck! ¡Franklin! ¡Lester, dog! ¡Man, we need to talk! ¡I got a problem I need your help with! ¡Man, actually, fuck it! ¡Man, we all got a problem you can help us with! ¡Calm down, alright? ¡Come to my house! Alright, alright, I'm coming! MAN, we got a scoop! ¡Roy! good�니다! ¡Look at that stuff with it! ¡Bad fucker with this nigga that kinda restaurant sounded beautiful! I ain't wanna pull it in but I have to do it I be at the bar ¡Gracias! 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 ¡Se le va a caer el jamón! ¡SUSCRIBETE! ¡STAR, YO PIECE OF CRACK! ¿DUú vanna ahí vos? ¿Yúrfag lésit, husband, o Ñu novena watch' y no cuquín wife?? ¡Cálll! ¡Oh, hello! ¡This is Raúl! ¡From the cab company! ¡They said you bought the business! ¡So, I wanted to introduce myself! ¡Alright, cool, see! ¡Good to meet you! ¡Es isaac mis business! ¡We do well, and some of our regulars... ¡can be a little fussy, but what do you expect? De nada más, ¿verdad? Te daré un call si lo que pasa, ¿ok? All right, sounds good. ¡Vamos! 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 ¡Hey, you got a lot of call! ¡Yeah! ¡Crap! ¡What is that? ¡Altos! ¡Moda y rock and roll! ¡Nuestra civilización! ¡Oh, oh, oh! ¡Altos! ¡Moda y rock and roll! ¡Oh, oh, oh! ¡Luis! ¡Ritmo y la dirección! ¡Yeah! ¡Lope! ¡Holy shit! ¡What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up to worse. Boy, my mind is just racing, but you know, I don't wanna say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got, so why don't you just go ahead and tell me. Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Um, Devin Weston, man. You know the, um... Oh, that angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, all right. I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dog. I know, okay, but I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay, Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns a piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys were at the foundry and were you at Heights melting it down, then maybe, maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right. I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry. Get yourself set up. I got you. All right. What's up, homie? Man, things are kinda fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. All right. I'll tell us, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está comenzado! ¡No se querem dejar hasta que todos mueren! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mareweather está aquí! ¡Upper capelón! ¡Far lado! ¡Aquí está un gol en el upper rock! ¡Otra un equipo de Marriweather va a venir a mí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Dude, esto es malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vil te cago del canal es ! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Es que podremos ir caer por el gran barco de la marea! ¡Oh, parece que terminamos! ¡Cierto! ¡Dos ahora mismo! ¡Exactamente! ¡Dos ahora mismo! ¿Qué tal, ahora mismo? ¿Vamos a esperar por el siguiente alguien nos ha matado? ¡Ou! ¿Vamos a esperar hasta que esta mierda se convierte en un nuevo? ¡No me pegué! ¡No hay alguien se convierte en un nuevo! Y ya sabes lo que yo veo, solo hemos empezado a limpiar esto. Tenemos muchos amigos que creo que necesitamos reeducar. Muchos amigos. Yo, cosas podrían ser muy malo. No, solo tenemos que silenciar un poco de ruedas. ¿Qué? Vamos a ver... Steve Haynes. Dave Norton. No. Necesitamos el vivo. ¿Por qué? No, nadie fucks con nosotros después. ¿Qué de ese triad, madre? El que piensa que los dos chicos es dating? Sí, ya sabes que estábamos de vuelta. Sí, ahí está. ¿Quién es el hombre que... Shut up Lamar? Stretch. ¿Quieres traerlo en? Sí, Trevor va a traer ninguno en, solo para satisfacer su sangre. ¡Woo! ¡Hey! Es que se llamaba la lucha lucha, ¿vale? Ahora, si nos vamos a ser hombres de paz y tranquilo, nos juntamos lucha 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 lucha. Ah, man. Stretch ha sido una liabilidad. Pero entonces, vamos a tener que cuidar de nuestros vecinos, Devin Weston y Steve Haynes. Ah, qué malo, hombre. Bueno, nos vamos a limpiarlo. ¿Cómo te traigo Lester en la línea? ¿Qué? ¿ waar? ¿Por qué? ¡Ed! ¡Vamos! 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 No, pero... ¡anos tengo una speakinga cuando uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y te vine! ¡Vamos! ¡Vamos un trabajo para medios! ¡Vamos! 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 W-E-I-C-H-E-N-G Weichang, Weichang And Franklin's pal Stretch Huh, Stretch? Yeah man, look, his real name is Harold Joseph Okay, well, I can tell you that Agent Haynes Is taping a show over on Del Perro Pier Shooting permit came up immediately Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him Alright, alright I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone Over at the B.J. Smith Recreation Center No, I got him, I got him Let's keep him clear of, uh, known associates Alright, thanks, dawg You got it What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the Beach Club in Pacific Bluffs Okay, I'll go ask his ass about his punk ass dad When I find Mr. Whiston, I'll send the coordinates Alright, good Alright Alright, we made our plans, let's stick to them We take out our assigned targets Any deviation will lead to confusion and probably failure We got one shot at this, guys Oh, you've come too far to leave it all behind How could we end it all this way Oh, you screwed up my car Hey, who this shaky white dude? Hey, where the fuck y'all going? Hey, man, that's your motherfucking problem He ain't fucking with me, nigga, I'm out Pomp Where the fuck y'all going? Oh, I'm going to mess you, motherfucker Oh, I'm going to mess you, motherfucker Oh, I'm going to mess you, motherfucker Why the fuck do we got one of our own I'm clear I'm clear Your pal Stretch He ain't a problem no more, Frank Shit, he wasn't my pal He was a dude who ganked us on me Thanks So who we got, man? We got Wei Qing and Agent Haynes on the list I'm moving on Haynes Les, see if you can patch me into his radio mic I want a last reminder of what an annoying prick he is Los Santos A city of saints A city of sinners And nothing in between but the F.I.B Cut! God, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, all right You got this framed right? Yeah, you're looking great Is it chin? How's the chin? Oh, sharp All right, the audio's clean? Nice Well, say something Uh, check, check, check